Una motocicleta GN de color negro fue recuperada por la Policía Nacional la noche anterior. El vehículo había sido hurtado a su dueño en cercanías a Colzure. El día de noche también tenemos la recuperación de una motocicleta que fue hurtada por el sector de Noches de Fantasía, donde bajan al propietario de la motocicleta, no le causan ninguna herida, nada, se le llama la motocicleta GN negra y es recuperada esta mañana por el sector de la Ciudadela, por el sector de la planta de residuos, por ese sector, se encontraba abandonada y tapada con maleza. La motocicleta se encuentra en las instalaciones de la estación de policía, donde se espera sea reclamada lo antes posible por su dueño.